UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba VEHICULO ENEMIGO ACABAR Vas acercándose, reubicando zona segura UAB enemigo arriba VEHICULAR Gas acercándose UAB enemigo arriba Avancemos al punto señalado UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Marcando punto de reunión Ataque UAB enemigo arriba Ataque de racimo aliado en camino Atentos a las coordenadas Gas acercándose, reubicando zona segura Atentos a las coordenadas Se dirige hacia allá Solo quedan 25 UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Marco punto de reunión Vamos al lugar objetivo Vamos al lugar objetivo Gas acercándose Gas acercándose Debemos ir a la zona segura Debemos ir a la zona segura Marque una estación de suministros UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Encontré algo, marcándolo Negativo Cancelen lo último Avancemos al punto señalado UAB aliado arriba Gas acercándose Vean la nueva zona segura Helicóptero enemigo Avancemos al punto señalado Estás entre los diez Ya casi terminas Perú Surveys Un clave Seguimos Vcr Emper Vcr Subtítulos Vcr Vcr C Vcr Vcr Gas acercándose, reubicando zona segura Destino marcado Ataque de racimo aliado en camino Punto de destino marcado Indicando punto de reunión, patrulla oscil Objetivo del ataque Loader 2-0 Que racimo en camino ¡Me disparan! ¡Maldados a la vista! ¡Contacto! ¡Los municipales! ¡Estás en directo a los favoritos! ¡Vuelve a saltar! Gas acercándose, reubicando zona segura Gas acercándose ¡Se ven así a la zona segura! ¡Tentos a las ordenadas! ¡Maldados a las ordenadas! ¡Bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias!